Música 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 En primer lugar tiene el color de la C-Sarm. Entonces, nosotros vamos ajar en el color de la C-Sarm. Entonces veamos como estas. Seguir lo que haré. Por eso se hace. En el color de la C-E-E-E-E-E-E-E-E. En este es el color de la C-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. ¡Suscríbete al canal! 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 ah y yo creo que fue quento encerrante . . . . . . 2 . . . en el video y